¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Perseveriando con... Lani Baby Vamos a estar sembrando un Terror Remix, DJ Alistair y la Roca, Eko, Bandido, Mero, Mero, Mero Así que vamos a ver qué tal está esto Invitar a todos a que escuchen Suerte Este creo que fuera... ¡Wow! El Remix Esta es la que mueve el to-to-to ¿Esta es? Sí, creo, ¿no? Sí ¿Vos he escuchado? ¿Lo metes Bill Criminan? Sí Bien, 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 buena actitud, muy buena actitud del Tiri A ver, escúchame bien, bueno, me gustó este tema Escúchame, está... ¡Eh! Lo hemos escuchado Sí, sí, sí Porque me acuerdo que me gustó su flow y cómo bailaba, ¿te acuerdas? Ah, ya, él es el que me recontrametió bien Ajá, que bailaba súper turro En un video que era verde, sin todo oscuro Sí, es él Me acabo de acordar Con eco, mira, eco primero Bien, eco, se le queda muy bien este flow Ooooh ¡Qué duro, eco! ¡No! La sensación del bloque, un flow que te mata, una aturra como caso hacia mi gata, uuuh Esa parte es buena, mira Pero es bien argentino, brofis Claro pues Bandido, ahí está bandido Ah, parecido a estos Que romántico Váyalo Váyalo, ese pasito Escúchame, el tirri también y él está que se meten en los reales pasos Bien, 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 ahí está el hombro, uuuh, otro turrazo Oh mira, bacana película, todos están en ese encuentro, no? Si Sembrando al terror, sembrando al terror Para tu gato está ganado como Alexio la bestia Ah, 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 espérate Sembrando al terror Para tu gato está ganado como Alexio la bestia Ah, tu gato está ganado como Alexio la bestia Y dice, corrígeme ahí, por favor Yo conozco varios giles tira-tiro Cambio la vuelta Cambio la vuelta Estamos facturando y no por el delito Estamos en el infierno como pueblo chico Uy, esta buena Cuando prendo el tiktok Me destapo un tinto Le volcí un arribo Estoy que medio elito Estamos sembrando el terror Para que corran los gatos Envenenando el rato Y agujereando sapo Es una gama Cerrando trato Es un turro Es un turro pero maleteo Claro, claro, claro Es otro tipo de turro, eh Cuarto No me amame un gelato mientras te lo parto Si no es lo que andan diciendo que te cabe el cañón Que siempre haces la denuncia porque sos un botón Pero ves, te das cuenta es bien underground Si Quieres vender que nadie te compró Si la plata nunca compras, respeto el callejón Dale gato a tiras y sos tan tirador Porque vas a correr como en la maratón Blam, blam, blam yo le doy Nos juntamos con la turro y le sembramos el terror Blam, 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 blam Él tiene muy buena actitud, muy buena actitud La canción, pedazo duro Ey, buen video No, yo también Buen junte Mira, la cara es loquito tiene, no? Si Se mete en el papel duro Andan las petis Bien, 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 me gustó mucho Entonces también se viene duro este tirri ahí, tirri la roca Se viene duro, muy duro, si Muy bueno, así que nada gente, espero que la hayan vacilado Ya saben, yo estoy persiferiendo con... Blam, blam, blam Estamos bastante